Dasha, explícanos esto. Estamos viendo números en rojo. ¿Están los mercados decepcionados con la elección? ¿Cuáles son los factores detrás de esto? No creo que los mercados estén decepcionados con la elección, aunque es una elección interesante, ya que es un candidato interno. Creo que la percepción general era que no podían optar por alguien externo, dado que Schneider venía de una empresa de atención médica e hizo apuestas en ese sector dentro de Nestlé que no dieron los resultados esperados. Por eso han escogido a alguien más alineado con el perfil del anterior director ejecutivo, Paul Bulke, quien ahora es presidente. El nuevo director ejecutivo tiene experiencia en América Latina y un gran interés por esa región. Creo que la decepción del mercado surge de la incertidumbre sobre qué pasará con los objetivos ahora y cuál será la estrategia futura, algo que la administración no aclaró. Solo mencionaron que habrá que esperar al día de los mercados de capital, lo que para mí sugiere que habrá cambios. El nuevo director ha estado en el comité ejecutivo durante 16 años, así que ya sabe a esta altura si los objetivos son alcanzables o no. Entonces, ¿por qué no dar alguna indicación al respecto aunque el análisis formal aún no esté completo? Si ya realizaron el análisis y decidieron recortar los objetivos, lo habrían dicho. Lo que intentamos comprender es por qué el mercado está a la baja. Es porque el mercado está anticipando recortes significativos. Pero él es un candidato interno, ¿por qué cambiaría los recortes planeados? Estoy realmente confundido sobre por qué las acciones están cayendo. Los comentarios en la llamada de esta mañana sugieren que el Día de los Mercados de Capital será un momento clave para esto. Pero no estoy seguro de si eso es algo bueno o malo. Una evaluación realista de la situación actual de la empresa es una cosa, un cambio en la estrategia es algo completamente diferente. Trato de entender la diferencia. No creo que haya un cambio en la estrategia, pero pienso que es probable que haya un cambio en los objetivos. Si leemos entre líneas, eso parece ser lo que está en camino. El enfoque principal parece estar en el objetivo de margen operativo, que están intentando aumentar. Existe un delicado equilibrio entre reinvertir en las marcas y disponer de los fondos necesarios para hacerlo, al tiempo que se mantiene una alta rentabilidad, lo cual es especialmente crucial cuando una empresa enfrenta dificultades para aumentar sus ingresos. Creo que es ese equilibrio lo que están buscando. Como suelen decir los directores ejecutivos en el sector de consumo, se enfocarán en reducir los costos y luego reinvertirán en sus marcas. Pero cómo funcionará eso en la práctica, especialmente con alguien que, supuestamente, ha estado ayudando a Nestlé en esta área en su rol actual, sigue siendo incierto. La empresa parece estar evitando profundizar en esta incertidumbre. Y creo que esta situación ha sido una sorpresa. Es decir, este no fue un caso en el que alguien estuviera en la cuerda floja durante meses y la empresa finalmente decidió actuar. A pesar de cuatro trimestres consecutivos en los que no se cumplieron las directrices, aún había buena disposición entre algunos analistas e inversores y mucho respeto por Schneider. Creo que esto también contribuye a la incertidumbre. Y podemos comparar esto con la destitución del director ejecutivo de Starbucks de la semana pasada, tras la cual se observó una reacción extremadamente positiva en el precio de las acciones. Pero Schneider tiene una trayectoria más consolidada.